Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy tenemos una invitada muy especial, Judith Berenzuela. De Gil. De Gil, que viene directamente de Caracas, Venezuela. Con mucho cariño nos va a preparar un platillo venezolano para todos nuestros seguidores de cualquier parte del mundo. ¿Cómo se llama el platillo? Este platillo se llama pabellón criollo y es el plato típico de Venezuela. Se usa en todas las ciudades de Venezuela. Ahora sí, Judith, díganos qué es lo que vamos a necesitar para preparar este pabellón criollo. Los ingredientes son una taza de arroz, una taza de carahotas negras. Acá les llamamos frijoles negros. Dos tazas de carne esmechada. Nosotros le llamamos carne deshebrada. Una media taza de salsa de tomate. Un pimentón rojo. Nosotros le llamamos pimiento morrón rojo, pero bueno, pues español, de aquí, de allá. Es lo mismo. Pero es lo mismo. Medio cebolla. Y esa la vamos a poner, ¿qué? Picada, rallada. Picadita. Picadita. En cuadrito, junto con el pimentón. Dos ajos. Esto es aceite vegetal al gusto. Ok. Y dos plátanos. Nosotros le llamamos plátano macho, no es el plátano tabasco que se come así, este se tiene que freír o cocer. Esto se fríe y se pone alrededor del plato. Perfecto. Pues ahorita nos vamos a meter manos a la obra. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Calentar aceite en un sartén abierto y cuando esté caliente sofreír el ajo, la cebolla durante un par de minutos. Agregar el pimiento o el pimentón rojo y continuar cociendo hasta que esté suave. Agregar el puré de tomate y la carne mechada. Revolver bien y sazonar con sal. Calentar el aceite cuando esté caliente sofreír el plátano por ambos lados hasta que se vean dorados pero no quemados. Colocar un papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Para servir, colocar un poco de carne, arroz blanco, frijoles y plátano macho. Servir inmediatamente. Pues señora Judith, esto se ve delicioso. ¿En serio? Me comentaba fuera de cámara que le llaman pabellón criollo con baranda porque el plátano se pone alrededor, ¿verdad? Sí, alrededor. Así es de que, bueno, pues ahora sí manos a la obra. Yo quiero probar. O más bien tenedor a la boca. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal nos ha quedado? Y la cosa es probar un poco todo mezclado, ¿verdad? Todo mezclado. Pedacito de plátano y frijolitos y todo junto. Me parece que estoy en Venezuela. Buenísimo está, la verdad. Si les gusta la receta, manita para arriba. Muchas gracias, señora Judith, por compartir. Un abrazo para toda la gente de Venezuela, desde acá de México. No olviden suscribirse a Cocina al Natural. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!